Bueno, definitivamente eso es un tema que ha venido desde el año 2006 y lo hemos reiterado porque lo que es la ayuda de todas las instituciones va a fortalecer lo que es la ayuda contra la violencia de género y eso es muy importante porque el Fuerza de Panamá es poco que tiene estas leyes que son internacionales en contra de la violencia de género, pues hablamos de género hombre y mujer, solamente hombre y mujer, tanto mujeres que agregan a los hombres o hombres que agregan a las mujeres. Para mí en lo personal es una gran satisfacción porque yo si ustedes recuerdan ocupé la dirección de la policía técnica judicial en una época en que no había estas leyes. Entonces era bastante traumático para nosotros que vinieran mujeres pidiendo ayudas muy golpeadas y la competencia era la correduría. Entonces ahora con este tipo de leyes y este tipo de convenios eso fortalece lo que es la lucha contra la violencia. No, el proyecto definitivamente se va a discutir, el proyecto lo que nos ha servido en este tiempo mientras toma posesión la nueva legislatura es escuchar nuevas propuestas. Nosotros nos hemos reunido con muchas asociaciones, muchos gremios, muchas personas, nos han dado algunas propuestas muy buenas para enriquecer el proyecto porque como nosotros dijimos este proyecto no está inscrito en piedra, este es un proyecto que lo único que busca es agilizar los procesos de todos los órganos judiciales y luchar contra la corrupción. Vamos, ahora que abra el periodo legislativo, nos vamos a acercar a lo que es la comisión de gobierno, la nueva comisión de gobierno y vamos a hacer los cambios que hemos llegado a consensuar con algunas organizaciones para, como les dije, fortalecer lo que es el proyecto. ¿Cuáles serían tus cambios? Yo les voy a hablar de esto cuando ya en julio se abra el proceso del nuevo periodo legislativo y yo tengo que apersonarme junto con el vicepresidente de la corte y ahí vamos a hacer formalmente la presentación de los cambios que todavía están, todavía no estamos conversando porque estamos consultando con todo el mundo. Esto no es un proyecto que queremos imponer, es un proyecto que queremos que la ciudadanía entienda que no es un proyecto político, no es un proyecto que busca hacerle daño a nadie, esto es un proyecto sencillamente que busca cumplir con el anhelo de la ciudadanía, de tener una justicia más expedita y que los administradores de justicia todos sean administradores de justicia correctos.